Justamente el tema de Trolacio que se lo dedico a mi amigo Robiño López Así que nosotros hacemos el coro y Alan canta, dale, en exclusivo Acuadate que mi voz le llega más o menos medio segundo tarde, o sea, empiecen antes de que yo termine Pero somos muchos, va a salir como el orto, me parece Sí, sí, como el orto Además del otro que quiera la letra Es cualquier cosa esta radio Dale, dale Que alguien grave, loco, que alguien grave y se pudre Es Trolacio Marcelo Trolacio Marcelo Postea Krab Postea Krab Se la pasa en Taringa En Taringa Posteando del rey Posteando del rey Menos onda el coro, parece que está Contra un muro para fusilar los boludos cantando Bueno, boludo Encima lo cantaron todos, que hijo de puta Menos onda Cantate, tenés que cantar el Dame cinco bits con cinama Yo entraba, estrolacio Marcelo Y el coro Estrolacio Marcelo Que bueno Cantate el de Nada como ir juntos a crapear Nada como ir juntos a crapear Y en tus ojos ir a bardear El rango no lo perdí Es el diamón que hay en mí Nada como ir juntos a crapear Ay Dios, que Dios Ay Dios Oye, me encantó Hola Hola, loco, ¿cómo andas? Hola Hola, ¿me escuchas? ¿Cómo? ¿Me escuchás? Hola ¿Quién habla? Un amigo de un amigo ¿De quién habla? Matías me llamo, loco ¿Eh? ¿Tenés algo de... Matías? No, ¿de quién me hablas? No, no tengo ni idea ¿Quién habla? Soy el amigo de Martín ¿Qué Martín? Martín, tu amigo, me pasó por el teléfono, amigo, que vende falopas, flaco ¿Qué? Nada, nada, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué has hablado, boludo? Dale Yo sé, yo sé de qué vendés falopas, dale ¿Eh? ¿Pero tenés o no tenés? Si no, llama a otro, papá Sí, llama a otro, no, estás re equivocado No, sí, ya vas a ver Te va a re caber el filo, amigo ¿Sí? Bueno Dale Ya te pillas, ¿eh? Hola, Susana Hola Hola Hola, negro Hola Negro, ¿dónde estás? Te estoy esperando hace dos horas, pelotudo ¿Quién habla? ¿Cómo que no? Estoy esperando hace dos horas, forro, me dijiste que ibas a venir Dale, soname, ¿quién sos? Pero la concha de tu madre, pelotudo Ah, pará, aguantá, boludo, ¿qué, qué, qué sos? ¿Vas a venir o no? Dale, boludo La concha de tu madre, voy ahí, pelotudo, ¿qué, qué sos? Tanto ¿A dónde vas ahí, pelotudo? Fá, qué pedo que estás, hermano ¿Qué querés, boludo? Sabés que ahora que tenemos tu número te vamos a plegar todas las noches, ¿no? Negro, sucio Fá No, chupamela ¿Quién sos, pelotudo? ¿Estás perfecta dormir, pelotudo? Pecho blando Ah, chate Fá, guacho ¿Cómo rompen los huevos, boludo? Son tarados, ¿en serio? ¿Quién sos, eh? No, ¿trolás? ¿No sos Juanito, no? ¿Qué vos? ¿Pero sos un pelotudo? ¿Sos un pelotudo? ¿Vos sos un tarado? ¿De qué estás hablando? ¿Valacio, Juanito? ¿Qué mierda es eso, pelotudo? No, boludo, me llamás a 3 de la mañana, me bolico Sos un tarado, boludo ¿Quién te pasa a mi celular, boludo? ¿Estás durmiendo? Uh, disculpá, ¿me estás durmiendo? Sí, que me... Uh, qué tonto que es Si te estoy diciendo que me voy a dormir, corqui Me llamás, me despertás, me enfermo Pero no, boludo Un taringuero de buena ley tiene que quedarse despierto ¿Qué estoy saliendo en la radio ahora? Joder, me la concha de tu madre, boludo Joder, pita Se ríe, boludo Ah, son down a 6, boludo Se nota que son tontos, boludo Prendería la computadora para cagar esta putida nada más, boludo Pero, boludo, se fueron todos a dormir, me dejaron a mí en cargo de la radio ¿Qué querés que haga? ¿Qué tal? ¿Solo encima? Sí, estoy yo solo, boludo ¿Qué batás solo vos? Autista de mierda ¿No querés dejarle un saludo a la gente? No, ya fue, boludo Me despertaron, son unos hijos de puta, boludo ¿Vos sos un pelotudo? Y en el culo te la sacudo Forro Ya, boludo, qué forro que son, boludo Chúpame la pija, boludo Te vamos a llamar dentro de un rato, eh Nah, no rompa los huevos, no me hagas apagar el celular, boludo Pará, tengo la alarma puesta No lo puedo apagar, boludo Tengo la alarma puesta a 7 de la mañana, boludo Lo lamento, chabón, ¿qué querés que haga? No es mi culpa, boludo Chúpame la pija, boludo Qué tarado que sos No, no me llamé más, boludo Sabés qué, llamame y te voy a quedar trompada, boludo Te voy a ir a buscar, te voy a romper toda la boca, enfermo Pero venís, sabés la denuncia que te clavo negro Sí, la denuncia que podés hacer, ¿no? Violencia de género, te voy a romper el horto de un pijazo Ahí, me llama a 144 al toque, boludo Ah, gordo inútil, sí 144 son las veces que te voy a meter la pija, enfermo Bueno, ¿sabés qué, loco? Te voy a cortar Dejame de bardiar porque te voy a cortar Yo te voy a cortar, boludo Te voy a cortar No, pero ¿por qué? ¿Por qué bardiás, boludo? ¿Por qué bardiás? Sos un gordo patético, boludo ¿Cómo me vas a llamar a 3 de la mañana, boludo? ¿Estoy saliendo en la radio o no, boludo? Pero sí, te estoy diciendo, boludo Ah, chúpame la pija, boludo Ponete onda, ponete onda, chabón ¿Qué onda? ¿A onda te voy a romper el horto de una onda? No, pelotudo No entiendo nada, boludo ¿Qué hora es? No, por el rato te voy a romper de vuelta La concha de tu madre 3 y media, te estoy diciendo ¿Sos sordo? Sordo, sordo, tu padrastro, hijo de puta Viejo falopero, vos y tu abuelo, boludo Ya fue, no Te voy a cortar Siempre volviendo con la familia Vos no tenés código, boludo Vos no tenés código, viejo ¿Qué código? ¿Qué me viste? Cara de producto de supermercado Encima que te llamo para saludarte, boludo Me empezás a barriar, chabón La gente acá te está pasando, boludo Me estás descansando, bacho Me estás re descansando Te estoy diciendo en serio, boludo Me estás llamando a una radio, boludo 3 de la mañana ¿Quién te pasa en su lado? ¿Te acordaste bien, boludo? Una cosa al chiste, boludo Ya te están resarpando, amigo Agradece que nos llamamos a tu casa La próxima llama a tu casa y habla con tu familia ¿Acúrate? Vivo solo, enfermo ¿Quién va a llamar, tonto? ¿Quién te mantiene? ¿Quién te mantiene, boludo? La puta de tu vieja, boludo Que me mantiene, boludo Que me paga para coger No, rompa los huevos Chau, boludo, chau No corté, no te enojé, boludo No, están resarpados, boludo Chau, chau, boludo, chau No, que sueñen con los angelitos, diría Sí, con tu vieja, boludo ¿Cortó? ¿Cortó? Es re loco, negro Creo que es negro de mierda Vamos a llamar al técnico de Puli ¿Cuál es la niña? Es... Sí Usted se ha comunicado al hotel El equipo English Press 2 Para reservas, 7013 Eventos y teatro, 7011 Si no, chamuyate la hora Bien Otro baroní, buenas noches Le traigo a Víctor, ¿en qué le puedo ayudar? Buenas noches Mirá, te hablo desde Buenos Aires Era para reservar una suite Puede ser para el mes que viene, recién ¿Qué? Me escuchas Qué linda voz que tienes Lo escuché un poco cortado, señor Hola ¿Hola? Sí ¿Me escuchás? Sí, lo escucho cortado Qué mala atención que tiene, total Disculpame No, el escucho cortado, señor No tiene buena Bueno, pedime disculpas, entonces Me tenés que pedir disculpas Disculpa, señor Como le dije Disculpa, señor No lo escucho bien Está bien, muchas gracias Mirá, el mes que viene Voy a estar por allá Voy a ir con mi pareja Y unos niños No, aproximadamente 5 o 6 niños ¿Me estás escuchando? Sí, señor ¿Qué fecha es? ¿Cómo? ¿Para qué fecha es la reserva? Para el 25 de noviembre, aproximadamente Ya ¿Entonces te queda una pareja con 5 niños? 5, tal vez Señor Eh, disculpame, vos estás en pareja Hola Sí, sí, te escucho ¿Vos estás en pareja? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Señor Me dijo Dos personas Más 5 niños Sí Dos personas Y 5 niños Dos personas Y 5 niños Dos adultos Y 5 menores Ya En este caso ¿Le podría ofrecer Una Una suite? Sí 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 En este caso Le podría ofrecer Una suite Me parece espectacular ¿Cuánto? Sí, por favor El precio El precio Es a 362 dólares 362 dólares 362 dólares Sí ¿Pero qué te dan de comer ahí? Repita Con esa tarifa que le estoy dando Le incluye lo que es el desayuno El impuesto Y el desayuno están incluidos Sí Sí, está bien Igual no pensaba desayunar Quería pasar una noche Nada más La verdad que te falta Picardía Papu Hola Hola ¿Me estás escuchando? La verdad que no me gusta perder el tiempo Voy a llamar a otro lado ¿Cómo le digo Si no le escucho? Una sola cosa Quería decirte Una comunicación ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hola? Sí, sí Te escucho Me estabas hablando De la comunicación Ajá Bueno, me interesó muchísimo Lo que me dijiste de la comunicación Te vas a comer flor de denuncia ¿Sabías, no? Capo, ¿me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? La re bardeaste, papu La re bardeaste, papu Denunciado ¿Va a querer la suiza, no? Sí, la voy a querer Te estoy llamando para eso ¿Por qué no la voy a querer? ¿Vos la conocés a Picardía? ¿Vos la conocés a Picardía? ¿Te suena? ¿Hola? Basta, chicos Basta, chicos ¿Te suena? ¿Hola? ¿Hola? ¿Pero qué? ¿Qué tienes? ¿Una poronga en el oído, placo? ¿Hola? Sí, hola Hola, pero ¿Qué es la atención para ese hotel de porquería? Encima son unos chorros ¿Cuánto me dijiste? ¿300 dólares la noche? Hola ¿Qué manera de perder el tiempo? Encima te hacés el sordo Sos un pelotudo Disculpame, sos un pelotudo ¿Me podés reservar la...? Pero... Comunícame con el gerente, por favor ¿Señor? Disculpame, flaco Respetame, soy Diamond Sí, señor Lo escucho No, te pedí que me respete ¿Señor? Señor, pero no soy un señor Tengo apenas 25 años Dejá de tratarme así de viejo choto, por favor ¿No tenés un par de viejos para mi momentita? Acabo de hacer un post Me tenés que dejar 10 puntitos ¿Cómo? Disculpe Si querés lo podés recomendar ¿Señor? ¿Cómo me dijiste que te llamás? Hola Hola, ¿cómo te llamás? ¿Ustedes tienen servicio de marihuana? Me dijeron que la marihuana de Paraguay es bastante potente Salto un poquito Capo Capo Capo, salí прям ¡Váigame! ¿Hola? ¿Hola? Bueno, ya, si me estás escuchando, ya sé que me estás escuchando, entonces viene pelotudo, te vas a comer una denuncia. Porque eso de ir con cinco menores, seis menores, es bastante ilegal, así que yo el día de mañana, bien temprano, le voy a hacer una demanda al hotel, y ya tengo tu nombre y tengo la conversación guardada, así que despedite de tu cuenta. Por cierto, tenés una voz espectacular. Denunciaron, y no la... Te he escuchado para la mierda. Dejo no dormir.